Subachoque, por el camino correcto. Rendición de cuentas, vigencia, 2022. Conoce aquí los avances realizados en el sector transporte. El bienestar de los subachoqueños siempre ha sido nuestra prioridad, haciendo especial énfasis en el mejoramiento de la malla vial, ya que así lograremos mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Por esto, a lo largo del 2022 logramos. Estamos acá desde la vereda El Páramo, sector Manitas y sector El Guayabo, para informarles el avance que hemos tenido en la meta de mantenimiento de vías rurales, en la cual hemos adelantado bajo la modalidad de Placabellas el mejoramiento de algunas de nuestras vías rurales en una longitud total para el año 2022, de 2.199 metros y una inversión de 2.200 millones de pesos aproximadamente. Recursos que han sido en parte gestionados ante la Gobernación de Cundinamarca y también inversión de los recursos propios del municipio. Los sectores beneficiados con estas Placabellas son alrededor de 10 proyectos, 10 tramos de Placabellas, en la vereda El Páramo, como decimos acá, sector Manitas y sector El Guayabo, en la vereda Altania, en la entrada principal, en la vereda Guamal, sector Camino Viejo, entrada 35 y entrada 32 de la vereda Cascajal, en la vereda Rincón Santo, en la salida hacia la pradera y en el sector de Galdame, donde construimos 3 tramos de Placabellas. Con estas obras logramos mejorar la movilidad de las condiciones de transitabilidad de la vía y la vida útil de estas carreteras. Desde la Administración Municipal de la Alcaldía de Subachoque, la verdad es que durante este tiempo de la administración de nuestro periodo de alcalde, hemos trabajado grandemente para mejorar las vías en todo el municipio de Subachoque, especialmente aquellas vías que necesitan mejoramientos como son en el caso de Páramo, Guamal, Canica Alta, Canica Baja, Galdames, Cascajal. Es decir, hemos hecho un trabajo para mejorar las vías y que de esta manera nuestros queridos campesinos y nuestra comunidad de Subachoque se puedan movilizar mucho mejor. Dentro de eso, pues lógicamente hay que agradecerle al departamento, en este caso al señor gobernador, al doctor Nicolás García, a la directora del IQ, a la doctora Nancy Balbuena, por toda la colaboración que nos han hecho para lograr este mejoramiento de vías aquí en Subachoque. Hemos mejorado o hemos construido durante este periodo un promedio de más de 2.000 metros, que es una buena cantidad para este municipio. Así que espero que la comunidad de Subachoque esté contenta y que todas estas comunidades de estas veredas se hayan sentido satisfechas con este trabajo que hemos hecho. Muchas gracias por todo esto. Un cordial saludo. Mi nombre es Ariosto Moreno. Resido aquí en la perea Rincón Santo y en este momento quiero agradecer públicamente la gestión que ha tenido la administración municipal acerca de nuestras vías. Ha sido muy satisfactorio al ver que nos ha mejorado mucho la calidad de vida para toda la comunidad porque las vías se están mejorando de una forma muy positiva. Vemos la placa boya que se hizo saliendo de la pradera hacia nuestra vereda y la que se está construyendo en este momento aquí al lado de la escuela, la parte de la tienda, que es la única que hay en la vereda. Y la verdad que ha sido de mucha importancia para todos porque nos facilita el movilizarnos con más tranquilidad pues porque los que tenemos vehículos podemos transportarnos más fácilmente sin que se dañen. Los que hacen su deporte en bicicleta también ha mejorado bastante. Los que tienen su agricultura, su siembro, para la movilidad de sacar los productos. Entonces es muy importante porque pues estamos en una parte agrícola, lechera. Entonces hay movilidad en cuanto a toda la parte de los carrotanques para recolectar la leche. O sea, nos estamos beneficiando de una manera muy, muy, muy importante todos. Tanto el que tiene el siembro, el cultivo, como los que nos movilizamos a hacer nuestro mercado, a hacer nuestras actividades. Entonces pues es de mucha importancia el podernos movilizar por buenas vías. Los que de una u otra manera también se transportan en colectivo, en el taxi. Entonces todo esto se genera un ambiente muy positivo para todos porque gracias al mantenimiento de las vías y gracias a estas placabuellas pues eso nos ha mejorado bastante nuestra actividad productiva y nuestra movilidad en todos los sentidos. Entonces pues quiero agradecerle públicamente esa gestión. Muchas gracias. Hola, soy Vilma Castañeda, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Valle aquí en el municipio de Subachoque. Quiero contarles sobre mi experiencia referente a la Secretaría de Obras y de Vías en nuestro municipio y específicamente en nuestra vereda en el año 2022. Teniendo en cuenta el invierno tan fuerte que vivimos en todo nuestro país, la Secretaría de Obras estuvo muy atenta al llamado de las emergencias que tuvimos, facilitándonos la maquinaria, el material cuando lo hubo en su momento porque sabemos que teníamos que atender a todo el municipio, pero en particular con la vereda El Valle sentimos que estuvimos respaldados. Muchísimas gracias a la administración por estar atentos a todas nuestras necesidades. Para lograr estas acciones, en busca del beneficio y optimización de la calidad de vida de los subachoqueños, realizamos una inversión de $2.178.352.742.